¡Márcamelo! Queridos amigos, nosotros somos los reyes de la fiesta, donde la fiesta nunca termina. Van der Graaf, al colocar tu mano sobre la esfera, la energía es transmitida por tu cuerpo y busca el camino con menor resistencia para escapar, por eso tus cabellos se ponen de punta. Y aquí, un ejemplo rápidamente, el Psycho hará contacto con la bola de energía. Con ustedes, el Psycho. Una, dos, tres. No es cierto, amigos. Era como para la televisión. Ahora me parto muy enojado, ¿no? Como que es el lector. No. 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 No.